David cuando es lanzada, ¿quiénes de aquí se acuerdan de esa historia labia? ¿Sí? ¿Han escuchado la canción? El Espíritu de Dios es a mi corazón, yo lanzo como... ¿Sí es acá? ¿No? Que parece que varios de aquí no conocen esa historia. Se dice que el arca había sido robado por los filisteos y cuando David mira que regresó a Jerusalén, él era un rey, entonces imagínense que tenía túnicas bien pesadas, sacadas de majestad y bien cruadas. Pero lo que pasa es que yo me imagino que como estaban tan pesadas sus ropas, este loco se las empieza a quitar, y se las empieza a quitar, y David va caminando, y empieza a danzar, y empieza a estar alegre, porque el arca, la presencia de Dios regresó a Jerusalén y está andándole con todo, y está andándole con todo. Y tú decías, entonces su esposa mica se le cae y dice su palabra, que lo menospreció, eso es la segunda de Samuel 6, 14, 16 de historia, si lo quieres leer en la palabra. Y ella, por andar criticándolo, del gozo que Dios le había dado, se quedó estéril. Ahora, aquí quiero hacer una observación. En Salmos, si no me equivoco, Salmos 16, 11, 16, 11, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, de gozo, de gozo. Entonces, la palabra no nos dice que David danzaba en la presencia de Dios, y muchos dicen, claro, pues si no sientes el calorcito, pues no me va a mover. No, no se trata de eso. La presencia de Dios que ya está en ti produce gozo. Y las alegrías que te da tu novio o tu novia, las alegrías cuando te dan un regalo físicamente, las alegrías que tú pasas cuando comes y estás todo satisfecho, las alegrías cuando haces quizás un pecado y dices, a mí me gusta este pecado, las alegrías que tú estás pasando de aquí en la tierra y de aquí en la carne son pasajeras. Pasajeras. Pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo de Dios es constante. El vivir en la presencia de Dios es estar viviendo en un gozo como el de David que no lo dejaba parar porque estaba tan sin ansia, alegres. Y esos son frutos del Espíritu. Es parte de uno de los frutos del Espíritu. La presencia de Dios, ustedes pudieron ver en el video que les puse, te da libertad. La presencia de Dios te da paz. La presencia de Dios te da amor. Y me da risa que a veces te quedas porque no, yo no quiero sentir esto. ¿Cómo no vas a querer recibir uno de los mejores regalos de Dios para ti? ¿Qué? ¿A poco quieres estar todo el día que no tengo paradas, estoy chillando, me están pasando esas cosas? La presencia de Dios, en cuanto la agarres no la dejes ir. Porque eso, amigo, muchacho, joven que estás aquí, eso es lo que te va a mantener firme y de pie en todo tu caminar. Vámonos a la segunda historia rápidamente, que es la historia que pasa en la Biblia, que se habla sobre el día del Pentecostés. ¿Cuántos saben de ti? Hechos 2, que se habla del día del Pentecostés, del 1 al 4. ¿Puedes alzar tu mano? ¡Wow! Tres personas se saben de esa historia. Lo relato rápido. Los apóstoles estaban reunidos en Jerusalén, en la sinagoga. Era fiesta de judíos y estaban recibiendo las tablas de la ley. Y en esa fiesta empiezan a orar. Y de repente cuando empiezan a orar, fueron interrumpidos por un viento fuerte. Y ese viento toma la que a todo le espera y de repente empiezan a ver otras lenguas. Y de repente empiezan a sentir el poder de Dios, así como lo miras en el video y como lo han dicho en otro lugar. En el día del Pentecostés había fiesta espiritual en ese lugar. Y de repente se empieza la profecía de Joel, que se había dicho que se iba a ser manifestado el Espíritu Santo. Y en ese lugar dice, al principio de hecho dice, todos estaban unánimes, todos estaban unidos. Eso significa que todos aquí tenemos que estar en un mismo espíritu. Que si nos habla quien te lo dice, ¡Hace tus manos! Nosotros vamos a alzar las manos. Que si nos dice, Jorge, ¿hay que ponernos a orar por un joven? Todos oramos por un joven. ¿Cómo queremos ver la gloria de Dios? Si no te unes a la visión. Si no te unes a lo que Dios te está llamando. Estaban hablando otras lenguas. Y dicen Hechos 2 que parecían borrachos. Borrachos. O sea, a mí me ven a veces bien loca aquí, ¿no? Y me dicen, ¡Ay, pero es que te fumaste! Estabas bien loca. Óyeme. Óyeme. Si Dios me sanó de epilepsia, estuvo conmigo en mi cirugía, acostada en dolor por dos meses. Si yo he visto que mi mamá ha sido sana del cáncer, que mi hermano ha sido paralítico y que Dios lo levantó, que mi papá no podía hablar y él está hablando, ¡Mi familia es un milagro! Porque yo creí en Dios y el momento que tú crees en Dios verás los milagros en tu vida, verás los cambios en tu vida, pero si tú no te metes y sometes a la voluntad de Dios, no encontrarás nada fuera de ello. Fuera del rendimiento de Dios, no encontrarás nada. Pero ¿cómo no voy a estar gozosa? ¿Cómo no voy a estar feliz? De hecho, no quiero que se me pase aquí, no sé si lo apunté. No. Quiero saber de eso. Y mi prima y yo le pusimos la mano en su boca. En el nombre de Jesús, se abre y va, 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 va y empezamos a orar y el niño cae para el piso y dos horas sin pararse, hable y hable, le hagas todo un vistazo por la presencia de Dios. Cuando menos no la esperábamos, volvíamos a los lados y ya habían como 100 jóvenes en el piso, otros cantando, otros llorando en la presencia de Dios y llega la pastora y dice, ¿qué está pasando aquí? Los jóvenes se tienen que dormir, a las 8 empieza la actividad, llámándolas a su cuarto, llámándolas a su cuarto. Y quien hace decir, pastora, pues, pues es que nosotros no empezamos esto. El Espíritu Santo fue y si usted lo quiere parar, o sea, adelante, pare usted. Y la pastora, vamos a una oración, los vamos a mandar a su cuarto. Literalmente, a las muchachas, las cargábamos así. Estaban en el cuarto y estaban, chile y chile. Ok, yo nunca me ha tocado al 100% ver a una persona borracha, pero se dice que cuando una persona está borracha, o está llorando, o se está riendo mucho, ¿cierto o no? ¿Sí? Que está llorando por sus pelos. Es que... Ah, mentira, sí, una vez sobre por un borracho. Entonces, es... Que mi viejito me dejó, está chile, chile, el viejito. Me sacó de la casa. Le digo, oye, ¿cómo no quieres que te saque de la casa? Estás todo borracho. Es que yo quiero a mi señora. Y bueno, el caso es de que está lamentando otra. O sea, que hay un quebrantamiento. Otra, es de que se están ríces, ríces, ¡Ah! ¡Estás bien sope! ¡Ja, ja! Y se están ríces, ríces. Y eso, dice la palabra que el diablo en Pentecostés parecía que estaban en piebridos, borrachos, en la presencia de Dios. Vamos a movernos rápido. Cuando falten 10 minutos para las 10 y media, me dejan saber. Este, excusas. ¿Cuáles han sido dos excusas? Y puse las fotos estas. Excusas. Quizás, la vergüenza. Nada, qué vergüenza, no me espris. La neta, que, pues, en el campamento, pues, como que quiero usar la mano, pues, me apesta el sobaco. O, quiero cantar, pero me apesta la boca. O, o la neta, es que cuando bailo, no tengo ríces, como que la pata se me va. Y me da vergüenza, pues, que todos me vean así. Déjate de dar excusas. Que sea la vergüenza. Número dos, la duda, que de hecho, Pechi estaba predicando esto la otra vez, hace dos domingos. La duda, en cuanto te entra, la duda, no, esto no es de Dios. Mira, yo te voy a decir esto, como nos enseñaron en el campamento, decía el worshiper, dice, ¿sabes qué? Hoy, todos van a ser bautizados por Espíritu Santo. Si tú lo quieres, pasa aquí. Órale, ahí fuimos, ¿no? Dice, tú quizás te entra una duda, y no te han enseñado, cómo meterte a la presencia de Dios. Dice, es así de sencillo, cuando tú de repente, en tu mente se te viene un alá, un natá, un re, un chi, no sé, las palabras que se te empiezan a venir, si sientes tú un nudo aquí, si sientes caliente, 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 y empiezas a pasar, no dudes, que es el Espíritu Santo, tú déjate ir. Déjate ir, deja que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer en ti en este viernes. Nos estamos preparando bien, ¿verdad? Al próximo viernes, ¿estás entendiendo lo que va a pasar? Sí, ¿estás entendiendo? Entonces, tú tienes que decir, sabes que Espíritu Santo, yo quiero esto. Y no empiezas a dudar, tú empiezas a hablar. El miedo, otra cosa que está pasando mucho, es que tengo miedo. Tengo miedo que me portó tan mal como mi mamá, que está como serpiente, o acá en el piso. Ay, pues, ¿qué has dicho? ¿Sabes qué? La Palabra de Dios nos enseña que Dios te ama tanto que Él no avergüenza a ninguno de sus hijos. O sea, si dice en su Biblia, no tocáis a mis ungidos, lo dice por algo, es porque Él te defiende. ¿Por qué va a querer Dios hacerte pasar una vergüenza? Al contrario, a veces, para estar bien, te tiene que doler. Si Él le tomó estar en una cruz crucificado por amor a ti, ¿qué te va a hacer? Estar liberado una vez y que te dé vergüenza. Por favor, por favor, miedo de Dios. Esa es una mentira de Satanás en tu mente. Me va a dar miedo, porque no se meta la presencia de Dios. Me va a dar miedo. Déjate de excusas de miedo, orgullo. Yo la neta soy macho y yo no lloro. O, ay, es que, es que cuando lloro, yo lloro bien feo. O sea, déjate el orgullo. Es que la neta, yo me veo también hoy. Que, no voy a dejar que Dios me toque a tu sábado. Y la última excusa, tus heridas. La neta, hoy la hermana Jolie me vio bien feo. Y desde ese entonces, yo no me meto a la iglesia. Yo no me meto a adorar. La verdad es que este pastor, una vez, hace mucho en otra iglesia, me lastimó. La neta, mis papás a mí me regañaron, y me va a dar el churro. Yo no me meto en la adoración, y que estoy de malas. Y puras heridas se te están acumulando, puras heridas se te están acumulando en tu corazón. Y eso, mi hermano y amigo, te va a dejar que no te metas a la historia, perdón, a la presencia de Dios. Rápidamente te voy a contar algo. Estaba en la iglesia, en la iglesia, con jóvenes en un servicio. Y veo a una muchacha hablando, y está y chichi. Y ahí voy yo con ella, y le digo, ¿cómo estás? Y ni podía hablar. Y volteo y le digo, ¿sabes quién? Eso es Dios, y deja que Dios te toque, y a ver, tienes que orar por ti en algo especial, ¿sabes quién? ¡Extraña a mi novio! Válgame Dios, puede llorar por el novio, pero para Cristo no. Y dice, ¡Extraña! Y el mes se fue jugando a Texas, y no sé, nadie me quiere de aquí, nadie me quiere de aquí, sin él mi vida no es lo mismo. Y yo, ¡ay, que chichis! Yo pensaba que está llorando por él, cuando fue el novio. Después me toca que estoy en un campamento, y haz de cuenta así como están todos ustedes atrás, imagínense que ustedes están atrás de mí. Entonces, yo estoy hasta la vera esquina, y el niño está así sentado, y rojo, 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 y se agarraba aquí, y todo nervioso, y le dije, ¡híjole! ¿Este? O sea, Dios lo va a tocar, ya, 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 quien ni se puede controlarlo, y ahí voy y le digo, ¡híjole, mijo! ¿Cómo estás? El muchacho, ¿sabes qué? Dios te quiere tocar, Dios quiere hacer algo hoy en tu vida, y este, ¿quieres que olen algo especial por ti? ¡Ay, no es eso! ¿Entonces qué tienes? ¡Me duele la panza! ¡Ay, me dejo a salir de aquí! Porque todos nosotros estamos en toda la iglesia, y yo, ¡qué! ¡Qué! ¿Cómo es posible? Que yo he pensado que el muchacho acá, se quiere ver, ¡eh, aposo! Y no, ¡me rinche! No, ¿cómo crees? Yo les he dado un ejemplo a mis amigos, y quiero que, que tú entiendas esto, ¿ok? Tu vida es como un vaso de vidrio, ¿puedes decir esto? Vaso de vidrio, en un escritorio nuevo, ¿ok? Pasa eso, ¿qué sucede con eso? Cuando pasa tiempo, le estás echando agua, le estás echando leche, le echas agua, le echas cereal, ya es cuando el cereal se pega, pero no lo estás limpiando, el vaso se sigue llenando. ¿Quién empieza a pasar, cuando pasan días con todos estos, ¿cuántos? Cosos adentro, ¿qué empieza a pasar? Apesta feo, ¿verdad? ¿Y qué más? Se ensucia. Y luego pasan años y años, y el escritorio nuevo, se empieza a, ¿a qué? A formar, exacto. Dime, ¿el escritorio pidió que se empolvara, o no? No, es nuevo, él nomás está ahí parado. Eso mismo pasa con nuestras vidas, ¿ok? Eso mismo pasa con tu vida, y mi vida. Te estás empolvando, te estás llenando, y de puras cosas feas, pero tú tienes que ser renovado, en nuestra vida. Ahora, ¿qué nos impide? ¿Qué nos impide de entrar a la presencia de Dios? Creo que ya lo cubrí un poco, no los voy a leer todos, en Éxodo 20, dice, es una lista de pecados, el pecado te impide, a meterte en la presencia de Dios. Y voy a nomás leer dos de esas límites, en No tendrás dioses ajenos, y honra a tu padre y a tu madre.